hola peloncitos siempre jodidos pero contentos pero no contentos de estar jodidos estamos con un nuevo vídeo vale miren el día de ahora vamos a hacer una escena de actuación les voy a comentar acerca de como he adquirido estos trajes bueno esto lo he conseguido por aparte este como vamos a hacer varias escenas de actuaciones entonces he tratado la manera de buscar disfraces porque al hacerlo no quedan no quedan bien hay de comprar mucho material y dedicar tiempo y era mejor conseguirlos en una tienda así que me fui a meter a una tienda de lenterías ahí he conseguido por ejemplo este traje de policía lo conseguí lo conseguí ahí este viene con un short las medias y trae esta cosa también la esposa casi todo completo o sea obvio que no iba a salir con un short en este vídeo tenía que salir ya un poquito más tapado porque ustedes saben que esto de las normas de youtube este prohíbe muchas cosas entonces acá tengo ya uno de los primeros disfraces bueno de hecho el primer vídeo que hicimos con disfraces donde salimos vestida de enfermera también es de ahí y así así que vamos a tratar de sacar unos vídeos de actuación espero que siempre nos apoyen suscríbase si no estás suscrito active la campanita de notificaciones ahí nos están esperando y no tampoco no se pierde el próximo vídeo donde estaremos dando la escena actuando ahí tipo de policía tipo de conductores tipo de delincuentes así que nos hemos venido aquí a esta zona un poco solitaria ahora como es día sábado suele ser muy transitada sábado domingo la mayoría de carreteras porque la gente sale a diferentes lugares turísticos y entonces eso nos como nos interrumpe a la hora de grabar que estaba rato estén pasando carros además piense que he tenido problemas acerca de los micrófonos porque he estado comprando pero en realidad no sé si es el micrófono o es este el cable entonces este he tenido problemas con el audio entonces necesito una zona donde esté un poco solitaria así es que y por ahorita resulta que a la hora que veníamos se nos olvidó también el el triple y techo lo anda trayendo así que ya va a resultar en esta calle con todos los poderes y abris ahí de venir de para acá que estás viendo tu galería está viendo no pero pero hombre fiel no anda nada en la galería mire observa esa vista ya está bien chévere aquí calidad calidad original se mira en el vídeo todo ese panorama se ve bien bonito pero nadie es real no es así los colores vienen muy muy saturados y que más juguetes habían ahí señorita ya juguetes no habían trajes donde estaba había este soldados había en la tienda de lencería habían de soldados habían de de policía habían varios yo traje el digamos el más largo ah o sea que había más cortitos que ese ajá habían cortos hasta de brasier ajá este había también de un solo traje pero bien cortito de acá digamos que el short bueno no me lo he tallado para ser sincera viene hasta por acá los compré los precios de trajes de lencería anda entre 20 23 a 30 dólares dependiendo qué tipo de traje sea entonces vamos a ver qué otros trajes sacamos ahí pero hay que modificarlo porque hay que tienen unos exagerados bueno yo siempre cogí los más largos hasta el de enfermera era uno de los más largos se suponía había más gente comprando ahí a mí me dio peda eso les quiero comentar a mí me dio peda créanme que a mí se me caía la cara cuando iba entrando ahí porque yo nunca soy sincera nunca había comprado un tipo de cosas así y para colmo no iba a la ubicación a mí este yo lo busqué por facebook entonces le dije a la señora que me enviara la ubicación y cuando llegué a san salvador ya me decía el gps que ya había llegado entonces este me bajo y no daba con el nombre de la tienda que había buscado en facebook me bajo y le digo mire este le pregunto a alguien ahí no sabes cómo dónde queda una tienda le digo el nombre de la tienda no me y qué venden ahí y me dijo ropa le dije ropa es todo eso y fui a preguntarle a otro señor y le dije y qué venden ahí y me dijo ropa le dije o sea no me daba pena decir que vendían ropa así entonces hasta que caminé un poco ya vi el rótulo y lo mismo que encontré facebook esa tienda era y así pero sí me caía la cara eso para mi esposo no y la señora me dice y la señora me dice es que mire me dice no es que mire este le queda bonito mire a ver cómo le queda no señora es que yo yo lo veo comprar pero quiero en realidad quería otro tipo de traje le digo más formales y juguetes no le ofrecieron mire Beto yo también se lo voy a aplicar porque yo solo estoy preguntando si le ofrecieron juguetes no si le ofrecieron juguetes ¿se hecho huele crees? que demasiado y ese no huele ese no era no ya a mí no pobrecito jabón íntimo a Beto a Beto a Beto no es limpiarlo echarle el coeldo peor es cuando se te metes si te empones la mano vaya ahorita vos vas a venir con la moto y yo te quiero poner una escala ay no me dice que la puse ahí no me pregunte no pero es que de todas formas la vas a sacar yo te voy a estar por ahí si me dolió no te he pegado Beto usted va a hacer la toma cuando él venga pero trate de hacerla lo más de seguir espacios de la pausa te he hecho vos te detenés por ahí ve ahí ve adelante para que Beto camine hacia allá y usted haga la toma ya ok yo te voy a llevar detenido te censuramos la parte íntima desaparecerla mejor vaya usted ahorita en este video no va a salir maquillista hoy que iba Beto hoy que iba Beto yo no sabía que había un tumbo pero bien me había fijado pero lo tiene el nombre a la par yo cuando a lo lejos lo vi tumbo lo dije yo pensaba que por ahí unos metros más adelante va mira pues así mira Beto entonces cuando vayas aquí pero también ahí usted camina hacia adelante yo voy a tragarse el árbol usted camina hacia adelante para que usted le haga la toma de acá que él ya viene ya más o menos va a ser la toma de aquí cuando él vaya caminando luego de ahí voy a mover para allá donde esté y ya de ahí me hace la toma a mí antes que él llegue ¿cómo me vas a detener ahorita? sí te voy a este video va a tratar de tipos de de conductores yo te digo deme sus documentos me salís tranquilo y todo este pero no han dado licencia te quiero poner una escena y vos pones tú me decís de qué manera podemos arreglar y de verdad no han dado licencia entonces de qué manera aquí públicamente la Yanxi sí tiene licencia para los que dio pues no hoy sí quiero venir ay entonces a la hora de vos me salís me decís de qué manera podemos arreglar y todo y ya te pongo hasta dos esquelas por sobornarme de ahí de ahí nuevamente bueno ahí en esa escena va usted que ya este usted me dice me sale enojado prepotente pues sí me desahoga espera yo vengo no me grabamos por lo menos de allá cuando vengo con la moto ¿dónde vas a mirar mejor? para abajo si ve mejor mirarlo sí para abajo se ve bien ve bien no pero me refiero que cuando ya estemos a la hora hasta candida ahí se mira bonito ahí lo vamos a hacer me ponías aquí y la toma para abajo nos despedimos sí nos veremos en el próximo así que no se lo piden mis amigos y estaremos ya con todo pues sí los juguetes de hecho antes de que después te digo en privado me la vas a grandioso